Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Hoy vamos a acompañar a Unilever en los 65 años de la marca Fruco. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados para el día de hoy. El lanzamiento de la nueva aplicación de Fruco para dispositivos de iPod es una aplicación que ayuda a que los usuarios puedan tener una mejor calidad de vida y una alimentación mucho más balanceada. Los usuarios pueden ingresar su índice de masa corporal, su edad y algunos datos específicos y la marca les va a llevar el control de sus calorías, saber si lo están haciendo bien, si se están subiendo de peso, si están bajando de peso y con base en eso pueden llevar una alimentación y unos hábitos de alimentación mucho más saludables. De hecho la aplicación tiene como unos tips que pueden tener las personas de acuerdo a qué tipos de ejercicios deben desarrollar. Uno de los parámetros que va a tener en cuenta la aplicación es si uno tiene un estilo de vida sedentario, si uno hace ejercicio moderado o si uno es una persona con una actividad física recurrente. Bueno, a todos los televidentes de Gamers un fuerte abrazo y que sigan viendo este programa tan importante. Bueno, hemos terminado el evento de Fruco y tenemos bastante calorías que quemar. Nosotros nos vamos a ir caminando y nos vemos en otra ocasión. Adiós. 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 Adiós.